La intersección de Miguel David y Miura porque un caño de agua potable se rompió y personal de obras sanitarias estuvo trabajando durante esta mañana en la reparación de este caño. El desperfecto se originó en una tubería de 225 milímetros y una empresa estuvo trabajando esta mañana aquí, como vemos, que bueno, quedó toda la tierra removida porque estuvieron trabajando. Los trabajos de esta mañana comprendieron 3 horas y la zona estuvo sin agua durante la tarde de ayer y también durante la mañana de hoy. El agua ya comenzó a volver, nosotros estuvimos dialogando con vecinos aquí de la zona que nos contaban que ya comenzaron a sacar agua, que hasta el momento el servicio se está prestando con normalidad, pero que de igual forma personal municipal les comunicó que de haber una nueva rotura tienen que volver y volver a trabajar y cortarles el agua. Pero la novedad es que el caño quedó reparado y hasta el momento el servicio se presta con normalidad.